Uno de los momentos más curiosos de la semana se dio en la Europa League, porque tuvimos la increíble coincidencia de ver a dos McAllister en el campo de juego, siendo este el caso de Alexis McAllister de Liverpool y Kevin McAllister de la Unión Sanguiló, en uno de los momentos que sin duda es de los más curiosos en el fútbol europeo, porque de por sí ver a dos hermanos en la misma liga europea es algo difícil y ahora imaginándolo en una liga internacional es aún más, sin duda la coincidencia de la semana.